La versión más asquerosa de Spider-Man Peter Parker era un joven normal que mantenía buenas calificaciones en la escuela y gracias a esto Max Model invitaría a él y a Gwen Stacy a recorrer su empresa, Hovelson Labs En este lugar Max le mostraría a los jóvenes una colonia de arañas con la cual estaba experimentando Estaba bombardeándolas con partículas radioactivas para alterarlas genéticamente Esto llamaría la atención de Peter, así que para verlas mejor se acercaría un poco más Gracias a esto Peter terminaría cayendo en la colonia de arañas Pero lo interesante es que durante el proceso la conciencia de Peter fue absorbida por las arañas Por lo que ahora las arañas utilizarían sus habilidades para combatir el crimen bajo el nombre de Spider-Man Una noche un grupo de villanos liderado por el Duende Verde estaba aterrorizando la ciudad Así que el cabeza de red aparecería para detenerlo Al intentar combatirlo ya el colante lo apuñalaría por la espalda Pero esto no hizo más que rasgar el traje de Spider-Man Luego de esto las arañas saldrían del traje y devorarían a los villanos